¡Suscríbete al canal! ...que nos han dado como programa. En este programa, en Pasemos a las 12, todos los sábados, 12 de la noche, domingo, 12 de la noche... ...vas a encontrar entretención, diversión, una rica conversación, grandes invitados... ...y por sobre todo, un gran, pero gran panel que va a estar acompañándote sábados y domingos a la media noche. Ella es una mujer increíble, una modelo, una presentadora de televisión con gran trayectoria en la televisión chilena. Además, una tremenda empresaria y una excelente madre. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la gran Macarena Ramis. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encantó, me encantó, me encantó! Imagina, ahí me caigo y me mando el Tony así de primer programa, todo mal. ¿Cómo estás, Maquita? Bien. Muchas gracias, JP, estoy muy contenta, muy contenta de estar acá en la red, que es mi casa, yo me siento acá local. Y acá en Pasemos a las 12, por supuesto. Entretenido, qué buen panorama para el fin de semana, me encanta. Excelente panorama, porque lo vamos a pasar increíble, vamos a estar todas las medianoches, sábado y domingo... ...compartiendo un rato rico, agradable, junto a la gente ahí en sus casas, con una rica como estamos nosotros. Con espumante, con un picotito rico. Lo que hace todo el mundo el fin de semana, compartir con gente... Ah, yo pensé que te iba a ir para otro lado. Ya, no, no, no. Oye, Maquita, pero nosotros no vamos a estar solos, vamos a estar también acompañados de dos grandes personas más. Ella, también modelo, mi ganadora, ganadora de Miss Mundo Chile 2013. También una gran presentadora de televisión y, por cierto, también es de la casa, es de la red. Así que está más que familiarizado con ella, la gran Camila Andrade. ¡Ay, muchas gracias! ¿Cómo están todos en sus casas? ¡Qué linda presentación, JP! Muchas gracias. ¿Qué sé cómo está la semana? ¿Ah? Lo repasé, lo repasé. ¿Bien tú, Camila? Bien, pues, súper contenta de continuar aquí en el canal, en la red. Ahora los voy a estar acompañando en sus casas los fines de semana, por la noche, pasando las 12, con algo rico, una comidita rica. Una conversación muy interesante con mis queridos compañeros. Así que desde ya, JP y a todo el equipo, muchas gracias por hacerme parte de esto. Oye, la lata es que vamos a tener que sacrificar los carretes de fin de semana. Pero bueno, vale la pena, vale la pena. Hay cosas que valen la pena y estar acá vale la pena. Maravilloso. Oye, y sí, porque estamos en una época donde la igualdad, digamos, y el equilibrio es parte de nuestro día. Como la vida misma. ¿No es cierto? Él es un gran amigo, es un gran compañero, un gran confiante. ¿Quién me ha puesto el hombro cuando yo no he estado a llorar? ¿Quién me ha puesto el hombro cuando yo he querido reír? No, que tengo una. Y cuando... No, 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 no. Sí, él es un gran amigo. Oye, un gran comunicador también. Él es un gran animador. Lo conocí, tuve el privilegio de conocerlo hace un par de años atrás. Él animando el gran certamen de Reyes de la Cuarta para el Festival de Viña. Fuerte aplauso para el gran, único, increíble, Cristian Pelaito Traú. ¡Bravo, Pelaito! ¡Bravo, Pelaito! ¡Ay! ¡Lo máximo! ¡Qué bonita presentación! ¡All Black! ¡Estamos! ¡Qué elegancia, me encanta! ¡Presionante lo tuve! ¡Qué increíble! Para mí, un privilegio, primero, estar con ustedes. ¿Privilegio? Segundo, esta gran oportunidad que nos da la red para estar junto a ustedes todos los fines de semana. Y, por supuesto, contento por acompañarlos, por traer grandes invitados y grandes momentos a esto que comenzamos hoy. Esta nueva aventura llamada Pasemos la tos. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me emocioné! ¡Me lo aprendí desde que superan la nariz! Y ahora lo puedo entender. ¡Esto! ¡Dijo el momento! ¡Como diría Daniel! Oye, el día de hoy vamos a partir el programa con un tremendo invitado. Sí. Mira, este programa, para que la gente sepa, estamos ahora en la red, pero viene desde hace un rato ya, digamos, en el cable. Y lo hemos llamado a este invitado, un sinnúmero de ese. No haya podido venir. ¿Por qué? Compromiso. ¿Por qué? Muy ocupado. Muy solicitado. Muy solicitado. Tiene un gran carisma. Ya. Toda la gente lo quiere. Todos los canales de televisión lo quieren. Yo lo quiero también. O sea, es que ya. Todos lo queremos. Yo también. A mi juicio, es el mejor, pero mejor, pero mejor, único, inigualable notero de la televisión chilena. Es increíble. ¿Cómo te quedó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, no. Mira, mira, mira la siguiente. Mira. Si yo te digo Álvaro Matías Reyes Soto, ¿lo reconoces? Me imagino que no. Bueno, él es Nacho Pop. El periodista es uno de los noteros más populares de nuestro país. ¿Pero por qué es tan querido por la gente? El oriundo de la comuna de Padre Hurtado. Sí, Padre Hurtado, pero no es el que usted conoce Plaza Italia para arriba. No, señor, sino ese Padre Hurtado más rural, camino a Milipilla. Dijo hace seis años en una entrevista al diario La Cuarta que el ser guatón, negro y chico, y no haber otro como él en TV, lo hacían ser único. ¿Usted qué cree? Bueno, fue en esa misma entrevista que Nachito Pop, como le dicen nuestros famosillos, contó que nadie daba un peso por él. Sin embargo, dejó a todos con la boca abierta. El notero ha estado presente en programas emblemáticos de nuestra TV, como En Portada, S.C.P., Más Vale Tarde, Mentiras Verdaderas, Ridículo Chile, y por si esto fuera poco, fue parte de uno de los matinales más vistos en Chile. En el espacio conducido por Tonca y Amaro Gómez Pablos, Álvaro Reyes llegó en el año 2015, y estuvo cuatro años asciendo de las suyas, hasta que lo sacaron por temas de presupuesto y renovación de paneles. Pero el carismático notero no estuvo tanto tiempo cesante, ya que rápidamente le llegó la oferta de televisión para integrarse al programa Tu Vida, Tu Historia, junto a Pablo Zúñiga, hasta que el canal decidió, frente al estallido social, dar de baja al espacio conducido por Jansi Biscretón. ¿Pero en qué está hoy Nacho Pop? ¿Dónde andará haciendo de las suyas? ¿Es verdad que está estudiando libros de cocina para ganar el Masterchef Beats? Bueno, eso y mucho más lo descubriremos hoy en Pasemos las 12. ¡Adelante, chiquillos! ¡Así es! ¡Primer invitado! ¡Primer capítulo de Pasemos las 12! ¡Adelante, chiquillos! ¡Pob! ¿Por qué viene con eso? ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Soy asistente y me dijeron que tenía que cambiar unos cables y por eso me invitaron. ¡No! ¡Estoy pinuteando! A ver, oye, les quiero dar las gracias porque primera vez en mi historia que me hacen una nota. Nunca me habían hecho una nota. ¡Nunca habían gastado tiempo! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Nunca habían perdido tiempo! Y el que le hace la nota a todo el mundo. ¡Qué herida! ¡Qué herida! ¿Cómo estás, mi Nachito lindo? Chile cambió, Chile cambió. Chile cambió. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, Maquita? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Soy, a favor. Oye, ¿y rockstar con los lentes? ¡Lente! No, lo que pasa es que me fuimos unos cuetes a... ¡No, no, 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 no! Oye, póngase como, por favor. Ahí, ahí el medio, ahí. Ahí, ahí. Yo vamos a pachate acá. Oye, no, muchas gracias por la invitación porque yo siento muy en deuda con el programa. Esto parte cuando, ¿cómo se llama? Salió Reina de Viña, mi candidata. Betsy, Betsy Camino. Betsy Camino. Sale Betsy Camino y ahí nos habíamos comprometido que si salía Betsy, nosotros... Yo, por lo menos, iba a venir al programa. Y fallaste, Nachito. Y he fallado, esto fue el año 92. No, 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 ya. No, no, ya llevamos como dos años. 2018, 2018. He estado súper ocupado y la verdad es que me han dicho que aquí hay mala junta, entonces... No, 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 pero no quiero culpar a nadie. No quiero culpar a nadie. Digamos la verdad, Nachito, antes éramos cable, ahora somos televisión abierta y... Y ahora, ahora venimos. Ahora, ahora, de verdad. Y eso merece un abrazo. Ahora, de verdad. ¡Que viva la red! ¡Que viva la red! Muchos años en la red. Muchos años en la red. Yo trabajé con la Maquita. Ahí nos conocimos nosotros. En incluso. Hace muchos años. Grandes historias tienen de entre nosotros. Sí. Tenemos ahorita ruta para contarlas. Voy a ir a comerse muy rato. Oye, y grandes historias de vivir con la Maquita, con la Camila y también con Pelado en estación. ¿Cómo era? A Pelado yo lo conocí en estación 21, por lo que yo me acuerdo. ¿Pero qué es eso? ¿Como un centro de biblioteca? No sé si bien, ¿eh? Mira, lo que pasa es que es un centro de... Es como CIPER. Ya. Es un centro de investigación periodística. Entonces uno va y ahí hay otros periodistas, uno que cambia de opiniones. Perfecto. ¿Cachai? Y no sé por qué, después que hay cura horror. Oye. No volverá. No volverá. No volverá. Oye, Nacho, nosotros siempre te hemos visto con esta personalidad histriónica. Histriónica, dueño, digamos, de la sonrisa, que le saca sonrisa a toda la gente, de que a toda la gente le cae bien. Ya. Pero usted no sabe las caras que me está poniendo. Pero, ¿eres así también en tu vida cotidiana, digamos, cuando las cámaras ya no están? Excelente. ¿También eres así? ¿Despiertas así, por ejemplo? No. La verdad es que yo me considero una mierda persona cuando despierto, si es que despierto, porque yo... No. La verdad es que quizás eso es lo que más le gusta a la gente, porque uno es como es en cualquier lado. Pero... Uno es como es en cualquier lado, ¿cachai? Porque uno en el asado, compartiendo con los amigos, uno echa la talla. Y eso quizás es lo que le gustó a los primeros jefes con los que yo trabajé, que me decían, oye, pero eres súper natural. Es que yo creo que, ¿sabes qué? Nachito tiene una cualidad, que es una virtud, por supuesto, que lo hace súper especial, porque cuando era... Yo trabajé con él, él trabajaba detrás de cámara, ¿sí? ¿Verdad? Sí, pues. Pero... Pero era muy feo. Pero no, ni siquiera... Después cambió la cosa. Imagínate lo que es no verlo y reírte igual. Es que solo descústalo, porque era ahí de editor. Era su editor. Su editor, entonces... Sí, y servía los cafés. Pero bueno, lo servía de forma muy de otra. Sí, y lo servía de forma muy divertida. Entonces, él es tal cual siempre, en reunión de pauta, en donde sea. Yo quiero dar vuelta este homenaje que tú me estabas dando a mí, para decir que para mí fue un lujo haber trabajado con la marca. De hecho, en tu currículum. Sí, yo en mi currículum pongo ahí que trabajé con la marca Rami, y eso me ha abierto muchas puertas, como también me ha cerrado otras. Pero, claro, lo importante es que lo pasábamos bien. Nosotros trabajamos en instruz, imagínate. Sí, un programa que hoy, lamentablemente, es parte del Archivo Nacional. Así es. ¡Que vuelva! ¿Dónde está Guaguito? ¡Guaguito! Estaba trabajando en el casino, en el canal. Oye, ¿te imaginaste que alguna vez iba a llegar a ser uno de los noteros más cotizados de este país? Porque, digamos, las cosas como son. Has trabajado en distintos canales de televisión, distintos programas, y tus notas son las que más gustan, son las que más marcan, son las que más bien le cae a la gente, las que mejor recepción tienen. Y el sistema, esta es una oda a Nachito Papaya. ¡Vegan a serrín, por favor! ¿Sabes lo que pasa? Te agradezco la pregunta. ¿De qué me viene esto? Te agradezco la pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Mira, uno, por lo menos me pasa a mí, que yo nunca pensé que me iba a pasar todo esto de trabajar en la tele, ¿cachai? ¿Nunca? Nunca. Pues yo empecé de cuedazo trabajando, porque no había un periodista para ir a grabar una nota, y yo era periodista escrito de sqp.cl. Entonces me dicen, oye, ¿puedo ir a grabar una nota? Esto era para en portada. Y fui a grabar, pues. Y volví con la nota. Y el director, Pablo Venega, y Marco Brizol, editor, dijeron, tú eres el nuevo notero del programa. Y de ahí empezamos a hacer notas, porque en realidad ya hacías muchas locuras, ¡wea! Pero Nachito, o sea, partió como una casualidad que llegaras a la pantalla, pero tú en tu foro interno, así como cuando periodista y todo, decías, me gustaría estar ahí con el micrófono, me gustaría. Yo escuchaba mucho la radio cooperativa, porque ya teníamos personal estéreo, ¿persona estéreo, buah? ¿Quién lo habló todo? Que solo tenía AM. Y éramos pobres, buah, pobres. Solo en la casa teníamos que salir, y éramos pobres, buah. Entonces íbamos con el personal estéreo, y yo escuchaba la cooperativa, como leían las noticias, y yo dije, oh, me gustaría algún día leer las noticias. ¿A ese lado te dirías? Sí. Y en la universidad, yo escribía mucho, me gustaba mucho la ironía, entonces yo escribía mucho en periodismo político, con ironía, y le encantaba a los profesores. Y terminé trabajando en farándulas. ¿En la farándula? La puerta de la vida. La puerta de la vida. No, pero espérate, porque ya, no, es que fue idea mía o es de verdad. Dije, te terminé dejando en la farándula, como algo que era lo último que tú habías considerado, pero ¿te gusta la farándula o no te gusta tanto? No, no me gustaba la farándula. Lo que sí me gustaba es que me dieron la posibilidad de yo tratar los temas, porque en realidad no eran temas que cambiaran el mundo. Sí, creo que la farándula es un periodismo muy democrático, porque se habla de todos los temas, y eso es muy importante. Pero cuando te mandan a reportear el caso de que Adriana Barrientos había terminado con el pololo, y tú le vayas a preguntar, pero en realidad le hacía una entrevista en la que nunca le preguntáis eso, sino que le preguntáis otras cosas, y volví, y la cuestión es chistosa. Lo que es que dijeron, sabés que tú mantén tu estilo, y así estamos. Oye, pero yo no, yo amo la farándula en todo caso. Te enamoraste la farándula. Yo paré la olla, ¿cuánto tiempo? Mira, esto, esto y gracias. Bien para la... Fue bien, te fue bien. Oye, a mí yo tengo, como primer primer programa, tengo el sentimentalismo a flor de piel, y estoy un poco sentido contigo. No, sentido. Más rato. Porque tú, porque en importada partiste y nosotros ahí nos conocimos, pues en importada. Sí, pues tú eres un alto ejecutivo. Ah, ¿te acuerdas? Claro. Ahí te acordás. Un alto ejecutivo, el único ejecutivo que no me ha echado de nada de... Ejecutivo que conozco me está cagando. Pero... Ah, pero te acordás que nos conocimos, no sé. Sí, por supuesto, seré de televisión. Sí, claro. Primer canal de Chile. Hoy te ve más. Uno de los grandes canales de la televisión después de la red. Maravilloso. Oye. No, dale, por favor, pero... Tú que fuiste parte de tantos programas de Fernando de aquí, sino que me... Es como una bola... Es como una bola... ¿Qué te parece que ahora ya los programas de Fernando no existen? Mira. Te duele el corazón o realmente dices, pucha, está bien, porque el país está cambiando. Un hombre que fue fundador, un hombre que fue parte. Mira, la verdad es que lo que menos me podría importar... No. La verdad es que es una lata porque no solo por los temas que se tratan en los programas, sino porque hay un equipo atrás. Sin duda. La gente dice, ¡Ah, en las barandas, en las punas cuestiones! Pero en realidad hay un equipo atrás, y resulta que ese equipo, el camarógrafo de la 4, con la cara que tiene y todos los defectos que pueda tener. Todo lo que conlleva. Todo lo que conlleva con esa cara. Pero el hombre tiene familia. ¿Sabes, no? El hombre tiene... Ahí está. El hombre tiene familia, tiene que parar la olla, tiene que llegar al fin de mes. Y entonces, si cerrae un programa, ¿son cuántos? ¿40 personas? ¿40 personas? Un gran equipo atrás. ¿40 personas que quedan sin pega? Entonces, yo lo que creo es que en la tele tiene que haber de todo. Desde la noticia, desde la noticia policial, obviamente, cultura, entretención, farándula, pero yo meto la farándula también dentro de la... Entretención. Entretención. Paréntesis, lo que acabas de hacer con el camarógrafo, ojo que no lo miren a mal porque era su sueño desde que entró a trabajar acá. ¿Que lo mostraran? Desde que la cámara lo pongara. Le acabas de cumplir un sueño. Le acabas de cumplir un sueño, Miguel. Se están cumpliendo sueños. Y segunda noticia que te vamos a dar, estás despedido porque se acabó el programa farándula. Oye, no, yo quería volver a lo que estábamos hablando de las farándulas, Nachito, pero tú te fuiste, te has cambiado de varios equipos, de varios canales y todo. Y hoy día sí, lamentablemente se acabó hace un par de días atrás, intruso. Sí, claro. ¿Pero tú volverías a la farándula o tú no, así como no, tú no remiezas de esa posibilidad? Yo soy de los que he aprendido que uno no puede escupir hacia arriba. Siempre hay que escupir hacia abajo. Uno nunca puede escupir hacia arriba porque le cae en la cara. Mira, de hecho vamos a hacer el ejemplo ahora. Pero si escupí, te corrí, no, pues. Ah, mira. Viste, nadie piensa eso. ¿Cómo? Podríamos hacer una competencia de escupos, viste, Nachito, mira, si te escupí así, y te corrí, para el lado, y no te llegas. Bienvenidos a la red. ¡Un programa familiar! ¿En qué momento ocurrió esto para ustedes? Lo que yo te quiero decir, Maca. Yo tampoco. ¿Viste? Vamos, yo no. ¡Vamos, yo! En la reunión de Pauta dijimos que se tenía que despeinar un poco, pero se fue al extremo. No, que no se despeine la Maca, yo la conozco chascona, y no, 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 no. Ya más respeto. Ya más respeto de la Maca. Entonces, ¿volverías? Teníamos que compartir habitación porque había pocos recursos. ¡Fianza! ¿No sacaste fotos? No, 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 pero sí me acuerdo de que estábamos ahorrando agua y entonces nos teníamos que bañar todo... Bueno, en otra historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Volverías? Tenemos mucha intimidad. Sí, mucha intimidad. ¿Volverías a la farándula? Lo que pasa, una vez, me pasó, que yo dije, nunca más vuelvo a trabajar en tal parte, o nunca más vuelvo a trabajar en farándula. Nunca más tomo. Nunca más tomo, esa es la digo. Nunca más como. Nunca más como también. Nunca más por ahí. ¿Cachai? No, nunca más por ahí. Ir a irme por ahí. No, no vuelvo a comer. ¡Cachai! ¡Cachai! Y me sigue llamando, me sigue llamando. Ya, pues, ¿cómo y déjalo? Déjale. Tuve que cambiar el número cuatro veces. Sí, no creo. Y las cuatro veces se lo daba igual para que me llamara. Entonces, una vez dije, me echaron del mega y dije, nunca más. Y volví a trabajar en... Porque al final lo que importa es la pega, po. Sí, claro. ¿Pero hay alguna que sea tu favorita? Así como en algún formato donde te identifiques más, donde te sientes más cómodo, o que si pudiese elegir, decir, ¿esto es lo mío? Yo creo que en mi mejor periodo, me siento como don Francisco en un homenaje de los 50 años en Miami. Mi mejor periodo, no sé cuál ha sido el mejor periodo de usted, pero mi mejor periodo ha sido mega cuando hicimos en Más Vale Tarde con el Álvaro Escobar, la Karen Bejarano, Pablito Zúñiga. Entonces, ahí me encomendaban hacer una nota breve de 55 minutos todos los viernes y sabí que ese para mí ha sido uno de los momentos en que yo me sentía más cómodo. Porque iba en la noche, entonces, era sin censura, muy gubermada, echaba en la talla que quería. Entonces, yo me sentía bien ahí. A esto volvería. Hemos hablado básicamente desde tus trabajos, de tu éxito, digamos, de tu reconocimiento a nivel popular y masivo, pero yo quiero ir más atrás, ir más atrás a la historia de Néstito cuando era más chiquitito, porque en el colegio, chiquitito, porque en el colegio nos hablaron que era muy desordenado, que en el colegio era el flojo, que era... No sé si era flojo, no sé si era flojo, era flojo. Porque ahora no lo es flojo y yo te encuentro bien empeñoso. ¿En serio? A mira, a mira. ¿Y por qué no me respondes los whatsapps? Pero empeñoso, ¿por qué? Y eso es bueno, ¿cierto? Es súper bueno. Porque uno sabe... Trabajando en Néstito, en la calle, en terrenos, es súper bueno. Uno sabe hasta dónde llega, por eso no se quiebra más allá, ¿cachayo? Uno nos dice, oye, ¡ah! No, uno da lo que puede dar. Como dice el gran filósofo, no me pidas más. De lo que puedo dar. Yo era flojo, yo era como Daniel El Travieso, la verdad. No, era... ¿Te imagino así como... ¿Y era gordito? ¿Gual que ahora? ¿Así como Jaime Palillo? No, yo no era como Jaime Palillo, porque yo era flaco. ¿Estás explicando? Yo era flaco. Era palillo. De hecho, yo era como... Siempre me dijeron que yo me parecía el Coca Mendoza en la universidad porque yo era flaco, tenía el pelo largo, me llegaba hasta acá atrás. ¿De verdad? Yo vi un besito. Me llegaba hasta acá atrás. ¿En serio? ¿En serio? Pero largo, largo. Largo, largo. Y yo era como Jorge González, me pagan por rebelde, ¿cachai? Por cuestionarlo todo. Y entonces yo era... Venía de un colegio muy estricto, que era el... Yo estudié en un colegio monjas. ¿De monjas? ¿De monjas? ¿De niñitas? No, no era de niñitas. Por eso tengo este pelo largo. No, no era de niñitas. Ay, déjame verlo. No, no era de niñitas. Y después yo pasé a otro colegio y era el liceo francés. La única gracia que tenía el colegio en el liceo francés es que había estudiado Iván Zamorano en ese colegio. Y la única buena importante es que Iván Zamorano había estudiado ahí. ¿Alguna frase en francés? Sí, yo hablé francés, yo hablé muy bien. ¡No! No, ¿Eso es una mamá no es el dos, vos es tres jolines? No, sí, sí. ¡Tres jolines! Sí, ¡sí! ¡Tres jolines! Yes, yes, I do. Iba a decir tantas cosas pero Chile cambió, entonces no se puede. Sí, pero ¿estas colegios de las que estaba contando eran en Padre Hurtado? A ver, el colegio de la monja Benjamin Vergara era en Padre Hurtado. Que es donde tú nos hiciste a tu casa. Cuenta dónde queda Padre Hurtado, mejor no. Padre Hurtado queda camino a Melifilla, antes de Peñaflor, antes de Mayoco y Padre Hurtado no existía, antes era, pertenecía a Peñaflor y se llamaba Marruecos y ahí Padre Hurtado hizo, hizo una cosa importante y le pusieron Padre Hurtado. Se independizó, se independizó, Se independizó, por el año 92 más o menos, no sé si lo tienen en Google. Sí, lo están buscando. Estaban buscando el de la 4 alguna cuestión, pues si la cámara ni la hay movido. Entonces, ahí nace Padre Hurtado, Padre Hurtado era Campo, Campo, entonces uno decía voy a Santiago como si hubiera, no sé, entonces íbamos a Santiago, tomaba ahí una, las liebres, talagantes, venga, las liebres, Peñaflor y todas esas que te dejaban en la estación central y por ejemplo cuando yo trabajé en la red yo tenía que llegar a la estación central, tomar el metro hasta Tobalaba porque no existía el metro Manquehue, en Tobalaba había que tomar otro micro que te dejaba y en la mañana te dejaban Martín de Zamora porque el Colón era para el otro lado y había que caminar cuatro cuadras el canal llegaba cansado, sopeado, pasaba a Soaco y con sueño. Empeñoso, empeñoso, ahí está. Es que cuando uno tiene todo en contra tiene que luchar. ¿Hasta qué edad estuviste empadrutado en el chito? Porque eso fue cuando trabajamos juntos. Hasta esta mañana. Después nos cambiamos, nos fuimos a vivir a otro sector que era más lejos todavía, acerca de Camino Lonquén. Y eso era ¿qué onda? Porque se fueron más sacrificados. Yo dije, porque cuando hagan mi biografía tengo que sonar como... Entonces yo caminaba tres kilómetros hasta Camino a Melipía para tomar la micro. ¿Me estáis hablando en serio? ¿En serio? Y yo tenía el pelo largo entonces yo hacía adeo, güey. Me paró el camión de la basura. Me paraba Mercedes Benz. Me paró una vez un compadre en un Audi, no me acuerdo, un BMW, se venía fumando el manso caño. Me paró otro compadre en una camioneta, me acuerdo, que me dijo yo te puedo dejar en Santiago pero primero quiero pasar aquí a comer algo y me invitó a comer y yo no había tomado desayuno. ¡Ay, pero qué suerte! Yo no había tomado desayuno porque lo que hacíamos en mi casa para que no bajara la glucosa nos mojábamos el dedo en el azúcar y nos íbamos chupando el dedo para que no nos bajara la glucosa. Mira Nachito, una vieja. Oye, ¿por qué decir que hay nombrado algo? ¿Han nombrado algo? ¿Estás chupando un dedo? Ah, no, un micro. ¡No! Es un micro. Oye, pero ese es el pelito, mira el pelo ahí, ¿está largo? Ahí está. No, eso es lo que quedaba ya. Pues yo me lo corté después cuando entré a trabajar a la cuarta y me lo corté por iniciativa propia porque yo dije si me mandaban a reportear ponte tú a la moneda porque yo trabajaba en la sección crónica. Ya. Entonces hacíamos mucho política aunque no lo crean en la cuarta y yo dije si me mandan un día a la moneda para que no me vieren feo porque hay mucho prejuicioso me corté el pelo. Oye, hablando de la moneda hay una anécdota que tiene en la moneda pero antes de eso te quiero preguntar algo que ha sido una frase y estoy en serio de verdad hay una frase recurrente que has nombrado ahora que tiene que ver con has dicho varias veces cuando uno tiene todo en contra cuando uno tiene todo en contra porque cuando uno tiene todo en contra porque cuando uno ¿por qué? ¿por qué cuando uno tiene todo en contra? A ver, la televisión se democratizó en un momento antes llegaba pura gente linda como el pelado no diga eso no, como el pelado habían excepciones también gracias entonces había imagínate los mecanos eran todos bonitos jingo eran todos bonitos y de repente empezó a llegar la gente fea como yo a la tele entonces la gente ¿qué dijo? yo también puedo llegar y se empezaron a abrir las puertas porque aquí lo importante ya no era ser bonito ni tener calugas lo importante era hablar medianamente bien ser talentoso con los acentos en las palabras que llevan tilde y podía llegar lejos o sea finalmente lo que importa es lo que está adentro ¿tú sientes que por eso la gente tiene esa cercanía contigo o tú crees que estás sumado en este afecto que todo el mundo siente por ti que tú cuando sales le vas a hacer una nota todo el mundo te abraza y te quiere y todo porque la gente siente que tiene la posibilidad porque como bien dices tú quizá el prejuicio de decir claro no mide un metro ochenta no le saca partido su cuerpo cuando el chileno es cero así como si fuéramos nórdicos tal cual pretendiendo que todo sea pero a ver a ver a ver discúlpame pero una pregunta te voy a hacer una pregunta una isla está Nacho Pop ya y está Beckham Beckham pongamos a alguien internacional para no meternos en problemas y está Beckham un deportista de alto rendimiento y a quien a quien salvas tú con quien te quedas tú ya con Beckham o con Nacho Pop te quedas con Beckham yo me quedo con Nacho Pop no es más te voy a decir no pero hay que escuchar la explicación mira 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 no te dijeron que isla era en isla de Maipo así que vamos no me quedo con Nacho Pop me quedo con Álvaro ay eso me quedo con me quedo con los dos rico cuánto sabe me quedo con Álvaro y con Nachito dependiendo del horario dependiendo del horario pero rico yo en verdad encuentro rico imagínate la situación que se podría generar oye a propósito de la pregunta de la maca un hombre tan talentoso ¿quién? tú sacrificado jugado un hombre que partió de Padre Hurtado y todo el viaje y todo lo que que ha estado en distintos canales yo siento que la gente te quiere mucho gracias pero los ejecutivos de repente me quieres poco no es tanto porque un hombre que se valora tanto que ha ganado premios ¿por qué has pasado de canal en canal eres como un veneciano? ¿por qué? estuviste en Mega estuviste bueno en la red Mega tú dices Anatelli UCB ya salió Anatelli Canal 13 para resumir para resumir Canal 13 Televisión y como que siempre pasa algo siempre un ejecutivo se va o el programa se cierra hace una buena nota y después te dice que te tienes que tu análisis eso se llama ¿por qué pasa eso? eso se llama tener malacueja porque finalmente es como el fútbol cuando llega el entrenador que tú no le gustas pero eres bueno así es gole pero igual te saca pero no te doy cuestion de repente que tú estáis bien estáis raja marca ahí ¿sabes lo que pasa? es que yo siempre he visto esto como una pega porque como trabajaba tras cámaras yo he visto mucha gente que se creía el cuento y que la tele y la tele y la tele y después ya no lo llamaban más y se iban a la crista y entran en depresión ¿cachai? pero tú te imaginas la vida sin la televisión te lo pregunto en serio o sea pero no sé te ves en otra área laboral viviendo de eso como desde el periodismo o a lo mejor es otra cosa no sé dime tú cuando pasó lo de Canal 13 que lamentablemente se despidió mucha gente yo creo que lo estoy cagando lo que estoy diciendo echaron a mucha gente de Canal 13 entonces ya la industria viene no sé si cojeando yo creo que peor que cojeando engañadísima mal entonces ahí yo dije claro hay que mirar para el lado y hay que hacer otras cosas hay que poner hay que poner los huevos en otra canasta en distintas canastas entonces yo agarré los huevos y los puse en otra canasta ¿te costó? cuesta un poco especialmente el cerrar el micro y entonces yo dije mucha ¿qué podría hacer yo? entonces empecé a llamar a la marca ¿cachai? marca importante y le empecé a decir oye ¿ustedes tienen alguna alguna campaña? sí la de navidad oye pero yo te puedo dar ideas ya juntémonos y me fui por ese lado y todos estos meses que he estado con harto tiempo me he dedicado a eso empecé a escribir libreto empecé a escribir ideas ¿cachai? más creativo necesito que en algún minuto lo que te preguntaba lo que te preguntaba la cami o el pelado no me acuerdo bien pero ¿qué pasa? porque igual lograr tener éxito y que la gente te reconozca no es menor cuando además ha estado detrás de cámara no es como que ay siempre busqué la fama o algo te llegó de sorpresa no la buscaste te fue increíble la gente te recibió con mucho cariñito en algún minuto igual el ego esa cosa de todo el mundo te quiere tocar todo el mundo te quiere cerca ¿te pasó que te creíste el cuento? es inevitable somos seres humanos y nos pasan cosas de seres humanos ¿no? pero ahí va la batalla contra uno contra uno mismo de calmarlo ¿cachai? porque claro estáis trabajando en la tele estáis en el mega yo estaba en el mega y me dicen que tengo que hacer el backstage del festival de dichato y llego y tengo mi propio camarín y me van a buscar al aeropuerto oye hice el festival de dichato con el pancho saavedra y la diana y nos escoltaron los carabineros a mi me llevaban preso adentro de eso ahora no ahora me iban escoltando entonces uno tiene que luchar ¿cachai? tiene que luchar y cuando uno llega a la como a la al equilibrio al equilibrio cuando uno llega a su casa y en realidad dice ¿sabís que? si en realidad yo llegaron a quien me hacen almorces se apagaron las luces claro y ahí se te olvida todo y yo he tratado de hacerlo con mis amigos ¿cachai? trato de seguir yendo a los mismos lados donde siempre fui oye hablando de amigos y de tu de la salida reciente ¿no es cierto? del 13 seguís manteniendo amistad amistad con ellos tú dices estar harto rato en el matinal del 13 hay amistad todavía con ellos no sé con la tonca con Martín con la gente de la tele bueno uno siempre dice en la tele no hay amigos pero si hay mucho cariño hay mucho cariño con la tonca para mí es un lujo haber trabajado con ella una excelente compañera siempre se cago en la risa de las tonteras que yo hacía que bueno de ella también mejor mujer que la que se ríe de las cosas que uno hace ¿viste? una gran mujer una gran mujer y también a propósito la pregunta de JTB tú estuviste hace poco en Pasapalabla o sea el año pasado y tú tiraste como una talla no sé media talla media verdad donde podrían haber hecho más por ti tú no sientes ya ha pasado un tiempo pero ¿sientes que de verdad ellos como conductores podrían haberte retenido haber hablado con algún ejecutivo para haberte mantenido dentro del matinal? por supuesto no me pasa que la como pasan siempre le preguntan eso al que echaron pero en realidad ellos no son la inspección del trabajo entonces ellos también ven esto como lo ve uno que es la pega como es la industria y yo a ellos les agradezco y sé que me voy a volver a cruzar con ellos espero cruzarme con la Tonka alguna vez con los pasillos de los canales algún centro comercial ah no en el galo si bueno uno va al mol y ve a la Tonka claro pero como te digo es un lujo trabajar con ella y finalmente el entrenador del equipo es el que decide pero tu entiendes ese despido de bienvenido yo no estoy por supuesto uno tiene que entender las cosas si no te puede ir te echan y al otro día tenés que salir a buscar pega no te lo tomas como personal para nada no te haces cargo de como que por mi lo mismo que me echaron me llamaron a los dos meses para volver ahí están las pruebas en esto nunca te puedes ir mal te imaginas y me echas y ándate a la con no siempre hay que dejar la oye Nacho y hablando de lo que uno se espera o no se espera te esperabas que Amaro Gómez Pablo hiciera el relevo digamos de Martín Carca en el matinal me sorprendió bastante pero pero hago la explicación de inmediato porque siempre a él se le vio como el rostro serio de noticias pero él hizo un programa en el Mega que yo veía que él iba a cocinar afuera a otros países y era súper simpático y ahí mostró él otra faceta de la que uno desconoce porque uno veía este compadre Minasso ¿cierto? un rubio natural también un rubio natural ¿cachai? un Ken perfecto que habla perfecto que hila las frases perfecto ¿cachai? y de repente lo veía echando la talla con unos españoles recorriendo América recorriendo Europa ¿cachai? entonces yo lo encontré bien cercano a mí me gusta el matinal y tu opinión desde alguien que estuvo mucho rato en el matinal esta salida de Martín Cárcamo se dé según tu juicio a efectivamente nuevos proyectos y que no iba a poder tener probablemente el tiempo de dedicarse al matinal o a una protección probablemente que le da al canal un blindaje que le da al canal por todo lo que está pasando con el estallido social y que están mucho más expuestos a la opinión digamos del público bueno de conocimiento de todo el mundo que nos esté mirando es que Martín ya está viejo y está hediondo no pero como un problema de transpiración es que de verdad uno se acerca y y se ve como tan limpiecito que se ve tan limpiecito pues la tele miente no que pasa que Martín es animador 100% de yo lo veo de entretención acuerda cuando le hacía el vértigo más el show calle 7 entonces el último pasajero el último pasajero el último pasajero era seco entonces de repente claro Chile era un momento empezó la crisis social y obviamente había que ponerse a tono que es cierto que también lo hicieron súper bien pero él extraña eso extraña el ¿dónde está el público? acuérdate que él hizo un programa con don Francisco entonces ellos son súper amigos es un trío de amigos está don Francisco está Martín y estoy yo en un grupo de Whatsapp ay que todo mira pero hablo yo nomás porque parece que los números que puse yo de Martín y de don Francisco no son no son me tienen bloqueado sí me tienen bloqueado pero yo estoy en ese grupo tú estás yo estoy te automandáis el ticket sí te automandáis el ticket bien Mario pongo nadie te contesta nadie te contesta entonces Martín es más entretención y yo sé que a él le va a ir muy bien en este programa de de Bailando por un Sueño Bailando por un Sueño porque además te digo algo si hay un gallo que es fanático del Bailando por un Sueño en Chile soy yo me he visto todos los programas de de Dinelli así que Martín le va a ir bien por eso ¿dónde está ahí? a que te llamen a que te llamen Martín ¿dónde está ahí? a ver cámara cuatro Javi Montero llámeme entonces yo veía mucho ese programa de verdad aquí está llamando esto está llamando yo te vendría bailando Nostito pero encuentro que lo de Regio ¿le gustaría bailando? sí bueno ¿cuál es tu especialidad? te veo a ti bailando no, no, no pero a mí me gustaría ser notero ahora si no se pueden bailar bailamos oye ojo ahí oye llamé a Pablo Zúñiga ¿cómo más? ¿ah? sí oye entonces consejo para Martín que te llame porque eres fanático no, pero a él siempre le va a ir bien porque el compadre es cuadrado ingeniero ingeniero metódico entonces tu vida es como un Tetrix todo va a calcular todo ordenadito mira oye y hablando de consejo Nachito si hay un consejo que yo le tengo que dar a la gente y sobre todo al emprendedor de día que ocupa sus redes sociales necesita material audiovisual es Media Mix mira ahí estamos ahí estamos ahí estamos oye un saludo ¿por qué? noticia noticia de último minuto necesitando último minuto pero la última noticia digamos de Nachito Pop es que es el primer confirmado a Masterchef VIP y cuya realización ni siquiera ni siquiera es nacional ni siquiera es realización acá digamos en territorio chileno sino que en Colombia no mira estuve hablando con lo de la verdad es que mira yo creo que en la vida hay que arriesgarse hay que siempre además que cuando las cosas son entretenidas hay que hay que darle yo siempre trato de pasarla bien reírme de mi mismo te voy por harto tiempo ¿cómo funciona esto? ¿qué va a pasar? no, no sé no sé yo no conozco detalles y tampoco he querido saber ¿cómo nace esto? hay un llamado hay... ah bueno bueno tú sabes que yo la rompí mucho en un canal de televisión que hicieron la divina no sí la divina comida entonces yo hice yo te vi hice trilogie complete ¿cómo se llamaba? trilogie complete maravilloso hasta acá se escucha la risa de Paes y entonces y está el otro el flaco de Aulo entonces el flaco de Aulo y estaba la Jimena Rivas estaba Pascual Príncipe Fernández ella no está en Chile Pascual Fernández y estaba Zap Caponac perfecto y yo hice trilogie complete y el otro día Jimena Rivas me dice tú algo a la cebolla le hiciste algo la lavaste le echaste azúcar algo ¿qué le pasó? le dije no, no le hice nada se me repitió todo el día no tenía idea que había que hacerlo pero perdón yo no oí el programa pero ¿qué era la trilogie? eran tres completos sí pero distinto digamos uno era con salsa verde el otro era italiano y el otro era con queso mira rico y eran ricos eran ricos y después yo cociné cociné polé populet que era pollo arvejado muy rico polé populet pollo arvejado con papas mayo entonces yo las papas mayo las serví bien desordenado todo yo no le pego nada emplataste mal emplaté mal ya pero alguien me tiene que enseñar a emplatarlo y yo escuché la cocina que estaban todos hablando oye lo sirvió como lo o sea lo sirvió pésimo lo sirvió pésimo entonces yo después vuelvo a la yo escuchando esto me siento oye le gustó porque mira yo traté de servirlo rústico era rústico lo había bueno salí cuando salí cuando salí cuando salí cuando salí cuando salí cuando de cuatro que justo no lo valoraron pero por ejemplo si tuviese digamos una comida una cena romántica que preparar anticucho perdón perdón termina la pregunta termina la pregunta cuál sería digamos el caído batalla si sabés que con esta me la juego con esta la rompo el que completé para mí las papas mayo es una cuestión que yo lo encuentro poco sexy yo me baño poco sexy yo la tina la tina la tina la lleno con papas mayo con flores me echo yo ahí me acuerde de Pacham cuando la señora se metía en la piscina de video muy bonito maravilloso y yo estoy ahí en la tina lleno de papas mayo cami mayo like almorzada yo no tengo problema alguno porque a mí me encanta mayo like con mayo casera todo el rato me encanta la papa mayo con cibulet y zanahoria te juro que a mí me gusta mucho la papa en todas sus versiones papa frita papa hilo es super sexy eso me encanta sexy y eso te te pero eso huachaca si tú eres huachaca no, sí, no, no pero yo lo estoy diciendo por ti que te acerca porque como tú no eres de este planeta ¿cachai? y eres alienígena eres alienígena señora Morella aquí hay una señora Morella aquí hay una alienígena y entonces te acerca y te humaniza te humaniza te humaniza te lo dije cuando estabas en el camarero y lo de los pedos también te humaniza no, qué palabra sí, sí, es verdad los punes ah, sí, los punes los gases los gases estamos en la red los punes el viento oye, Nacho sí eh estoy respondiendo maravilloso nunca hayamos invitado de hecho no, no, no oye, hablando esto ha sido el mejor invitado de la tina con las papas mayo de la de los chicos preté de la cebolla que se repite esto tú estás ahí en pareja, ¿no? yo, bueno a nadie le falta Dios estás ahí en pareja a tu pareja en vez de cocinar es de esta misma forma o no, no, no no, me atrevería no, la verdad que es que no voy a dar quiero cuidar la relación mira, qué me pasa a mí que ella cocina mucho mejor que yo entonces ah, cocina yo sí una vez cuando estábamos recién partiendo le hice tallarines con salsa blanca champiñón arroz no, arroz pero no choclo choclo maíz no sé cómo se sacan chile choclo, maíz no sé milio le echan milio tú sabes mucho mala entonces le echan milio y la salsa blanca arriba de los tallarines espectacular pero mancar con eso la conquita la conquitaste pero lo único que se hace es pinta escuchándote claramente va a estar entre los finalistas de MasterChef pero sabés lo que pasa es que cuando hablan los tallarines con arroya y lo va a romper no, pero es que te digo una cosa porque me confunde porque no hay mi abuelita que no pasa el cáncer despertamos con mi primo en el sur en una tina en una tina con papá mayona despertamos estábamos con una caña increíble y nos sirve arroz y nos echa el puré que había sobrado el día anterior no y se comen el puré que sobró de ayer mierda que se cree y nos revuelve el arroz con puré ah en serio y nos comimos el arroz con puré y está rico espectacular lo patente lo patente las papas con arroz yo comio papas con arroz así como de comida que se hacía parece que tenía crema pero papas con arroz que son como dos acompañamientos como de rico igual Nacho Nacho pero la versión de y volviendo a Masterchef ay JP quiere ser serio Nachito no lo deja es que yo me elegí me fui por la tangente ya pone sosiegate ya sosiegate no igual me estoy sintiendo igual sube y como bueno oye Nacho no nos podemos poner serio no como no hemos visto en algún momento no nos podemos poner serio Nacho en la versión de Masterchef tu rol cuál vas va a ir a cocinar realmente va a ir a ponerle toda la energía a la cocina yo durante todo este tiempo voy a hacer el backstage durante todo este tiempo yo me estaba preparando viendo recetas aprendiendo no he aprendido mucho maravilloso casi nada pero oye hay que tirarse ahí a los leones cachay si me quema el arroz o la papa frita o la ensalada yo creo que también es parte ay pero es una aventura a la gente también se le ha sacrificado que he caminado 3 kilómetros para ir a un canal que valoren eso que valoren eso que valoren eso que valoras tú yo valoro eso las niebres todo lo que hiciste en la isla te diría a ti oye nosotros queremos prepararte queremos nosotros queremos solidarizar contigo estamos empatizando con tu difícil momento digamos de tener que ir a esta apuesta a Masterchef queremos hacer la primera práctica que tú hagas la primera práctica a Masterchef acá pasemos las 12 para eso tenemos que preparar una actividad con peladito para eso amigo mío vamos para acá al estudio 144 por favor no ven por acá por favor que rico nosotros nos inspiramos porque como tú dijiste el trilogy completé no 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 te preocupes entonces nosotros queremos adelantarnos a Masterchef VIP y para eso te trajimos distintos ingredientes los típicos de un completo no sé si me pueden tomar aquí en la cámara tomate 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 lechule cake pico tomate o está bien con esto yo creo que bueno si tenés al lado mío podrían picar un poquito tenemos ketchup y mayonesa esto es lo típico claro pero además porque tú eres una persona distinta sacrificado gourmet gourmet va a Masterchef VIP te tenemos maní manjar bien papas fritas oye más malo porque tú sabes que la mezcla de los sabores chucrut y un ficus que tenemos acá atrás para que se sume acá así que amigo mío no tienes tiempo si en realidad tenemos tiempo ¿cuánto nos queda? ojo que esto tiene digamos para que lo tengas en consideración a la hora de preparar este plato gourmet la idea es que después también puedas probarlo probarlo por supuesto ojo con eso así que amigo mío tiene todo perdón 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 chupilado que lo pruebes tú y el panel también sí y ahí se te arrancó la moto tiene harto increíble claro pues oye pero entonces os voy a ocupar todas las y la vienesa y la vienesa lo más importante la vienesa para que comamos todo la vienesa no puede saltar el pan el pan se abre antes de calentarlo quizás aquí no tenemos la tecnología apropiada pero se porque después te quemas cuidado hombre no te voy a cortar uno y no lo abre completo aunque sea un completo aunque sea un completo ¿cachai? este es del 98 el pan sí la verdad que sí entonces echáis la vienesa ¿verdad? lo estás haciendo muy bien deberías ser finalista de martiché entonces Nachito ¿cómo le dices tú? la vienesa o la vienesa la vienesa la vienesa pero ¿sabes cómo le dicen? cinco minutos las cinco minutos y la salchicha la salchicha no la salchicha no pero también le dicen ¿cómo le dicen? tiene otro nombre ¿cómo? 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 ¿no? no, si el dejo roguilita esta esta ah, sí ¿dejo violita? sí ¿dejo violita? sí ok ya le echátela ¿sí? ¿sí? sí, quiere, quiere, claro claro que quiere probar el confleto es muy rico el tomate tenemos el tomate hay mucho fruto tenemos papas fritas tenemos mira yo le echaría manjar arriba pero ay, mira ay, Nacho linda combinación de sabores a Nacho a mí no me tiene ganada a mí no me tiene ganada no, no, no salado dulce increíble dentro de la marca que tú fuiste a hacer cauching fuiste a una sal de fruta por ejemplo sí, pero mira te digo o viadil o de viadil imagina que son frutillas cachai el color caca que se necesita para no frutillas como frutillas esto tiene que ver también con ser rey huachaca el 2015 le echamos un poquito de maní ay, no pero qué maravilla oye, esto queda increíble físicamente se ve extraordinario esto por favor ya está listo pero por supuesto ya está listo esto no es completo yo lo que haría es decirle a alguien con mucha experiencia que lo pruebe y se le voy a pedir al de la cuatro este es tu momento este es tu momento vamos a la cuatro aprovecha ponte para acá ponte para acá ponte para acá ay, qué lindo para la cámara para la cámara vamos a carpentier perdimos al camarógrafo del 1 al 7 del 1 al 7 del 1 al 7 un 5 un 5 un 5 muy bien la vara alta muchas gracias muchas gracias bien, muy bien ¿alguien más quiere probarlo? partiste súper bien por favor, Femi ay, mira este se ve un sopa pero yo, sí Nacho se ve sabroso se ve sabroso la salsa de tomate con el mojar te fijas no lo puedo creer entonces esto tenía me están diciendo que lo pueden pelar pero por qué pelar parte esta sección viejo vamos pelado vamos pelado una contuti qué lindo te ves pelado qué hermosa camisa con las dos manos está Mino el pelado Mino, Mino en la camisa después me voy a sentarme ¿cuál es el nombre de este completo? ¿cómo lo podríamos bautizar? este es Pop a la panja Pop a la panja límpiate la nariz Nacho hay acá ¿te me nota? pensé que solo se me había quedado en el camarín cállate pelado mira peladito ¿qué dice pelado? peladito del 1 al 7 del 1 al 7 10 pues 10 10 10 10 10 grande Nacho Cami por favor no, pero a mí a mí uno especial con esas cuestiones Cami Cami el sabor es especial yo te voy a buscar ahí no me ha hecho un chaná Cami ¿está exquisito? no, no, no yo Cami por favor primer capítulo primer capítulo ¿cuántos hombres y mujeres están esperando este momento? desde Lingo no, desde calle 7 desde calle 7 adelante desde calle 7 quiero verte comer un completo vamos Cami vamos ¿me estás hablando en serio? por supuesto ¿qué dicen? ¡Gii! por favor no, no está llamando está llamando Verónica Mendoza que dice que hay que hacerlo vamos Cami pero a mí una especie que no puedo comer esto ya si no nos demoramos nada bueno gratisamente nos vamos pero yo te puedo decir ¿cuánto queda el programa? un minuto un minuto si se lo hacemos igual en dos minutos se puede hacer maravilloso ya le digo nos va quedando poquito tiempo vamos Nacho vamos Nacho tu experiencia aquí está ahí viene esa mira como la manosea la viene y se acaba de rostar no, si lo que pasa es ay, ay, ay no, no puedo hacer esto un hombre que dejó lo vuelto varios canatas vamos, tomate cuidado con la escenografía Cami vamos no, no, no manjar no no, si con manjar si es súper rico si es súper rico cámara 4 ¿cierto que es rico como es Cami? por supuesto te odio yo odio maravilloso tú calo este y lo va a ser ahora mira aquí no me eches la culpa no me eches la culpa no me eches la culpa no me culpes Manny Manny maravilloso ahí está el ingrediente en secreto Cría Díaz escucha qué fue eso por Dios qué fue eso este hombre por Dios ya vamos que no va a quedar la mujer perfecta sí la mujer que no todos los hombres que estén mirando salchicha tomate tomate ahí viene ahí viene manjar manjar maní y papas fritas yo una rascaíta salchicha dulce de leche de su matita de su matita patata frita maní ¿qué? maní es mané es mané vamos vamos quedan dos minutos y cuenta y no ya voy a sacar esto porque es puro pan no voy a engañar no voy a engañar no voy a engañar vamos Kami Kampertier ahí asomadita vamos Kami Kampertier directo grano una mujer no pierde el tiempo qué previa viejo qué previa un programa familiar este es el programa número uno y el último y el último ya vamos Kami ya pero un buen por de que fin está rico está rico a ver a ver del uno al siete del uno al siete está rico un siete un siete ¿viste? bien rico porque en la mezcla del tomate con el manjar es espectacular no 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 oye me lo vi he perdido toda mi vida esto ¿viste? oye un fuerte abrazo para el manjar tremendo ah por favor por favor cambianos fue de a mí fue de a mí finalista de martes mía mucho bueno fue Nachito yo creo que estáis listos ¿quiere agüita que a mí? sí sí ¿quiere agüita y una ambulancia? muchas gracias Nachito ¿quiere agüita? no no me puede dar dos litros por favor oye Nacho ¿no? increíble acaba de mostrar su gran calidad de su técnica culinaria esa mezcla de sabores la puede morder un maní esa mezcla de lo salado con lo dulce increíble perfecto no oye Nacho qué manera increíble de haber partido este primer programa hermoso hermoso no sé si estoy dulce hasta las alturas con estos ingredientes no pero bonito maravilloso Nachito de verdad que te agradecemos tu demostración del primer año grande Nachito te salió muy bien lamentablemente estamos terminando el primer programa de esta temporada acá por las pantallas de la red Nachito el último también el último así que te quiero dar las gracias Nachito un fuerte aplauso para haber venido muchas gracias nuestra cabala Nachito nuestra cabala exactamente nuestra cabala va a ser Nachito muchas gracias de verdad les deseo mucho éxito en este nuevo camino que emprenden yo estuve en la red durante muchos años y sé que les va a ir muy bien porque trabaja gente maravillosa Maca un lujo de verdad verte de nuevo Cami qué te puedo decir te sigo en Instagram invítame a comer de nuevo vamos ya puntos complet y peladito que te vaya muy bien también nos vamos a comer ahora un completo dos sandías con sandía sandía y harina tostada tostada que rico eso te apaño vamos a estar después como cañones Nachito increíble otro fuerte aplauso para Nachito te pasaste gracias peladito gracias por el día de hoy y mucho éxito para nosotros también muchas gracias por todo acompáñenos todos los fines de semana desde las 12 hasta la 1 de la madrugada mañana un capítulo imperdible gran invitada igual que Nachito así que no se pierdan este nuevo capítulo de pasamos las 12 aquí por la red Gabilita muchas gracias y perdón no por no sí sí primera y última como diría mi padre no fue mi idea no sé por qué no te creo nada pero bueno gracias por habernos visto encantada de estar acompañándonos todos los fines de semana sábado y domingo Nachito gracias por venir ahora que estamos en televisión también te quiso venir gracias gracias Nachito Nachito la única grande un placer estar nuevamente aquí lo esperamos todos los fines de semana tienen panorama a partir de las 12 de la noche ya lo saben estamos acá acompañándonos mañana una invitada de lujo de lujo imperdible segundo capítulo oye así que los invito a ver a pedirnos tremendo panorama que tuvimos el día increíble nos vamos sí directamente ahora ¿quién pone la casa? yo yo también oye para la tele yo después lo decía pero vamos ni cagando eres súper mal hablado JP oye muchas gracias a ustedes por la sintonía no se olviden ya lo dijeron todos los sábados y domingos 12 de la noche hasta la 1 de la mañana mañana imperdible gran invitada Barnelo Lívaría va a estar mañana domingo 12 de la noche Barnelo Lívaría acá pasamos las 12 tremendo gusto tremendo placer gracias por la sintonía nos vemos mañana chao 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 chao